Gente, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo capítulo de los audios de Luis Rubiales. ¿Os acordáis que creo que dos o tres capítulos atrás hablábamos de la censura que quería hacer el presidente hasta ahora de la Federación Española de Fútbol? Hasta ahora digo, en el sentido de... ya os he contado en el capítulo anterior, venimos de un punto de inflexión bastante grande y esto prometo que va a ir a mayores y va a ir también con denuncias, demandas y temas fiscales. Quería censurar a El Confidencial. El Confidencial lo llevó también por causas judiciales y al final no han podido secuestrar la información. Bravo el Confidencial, bravo el Confidencial, sí señor. Y no han podido secuestrar nada de la información. Lo cuentan así los compañeros del Confidencial. La jueza rechaza secuestrar los Supercopa Files como pedías rubiales. Apuntan a hechos de dudosa legalidad. El juzgado de Pozuelo defiende que las informaciones del Confidencial afectan a una institución pública y tacha de especulaciones. Las denuncias de la Federación Española de Fútbol que apuntan a ataques con Pegasus. La Federación, Rubiales y su mano derecha, el secretario general Andreu Camps, pidieron este lunes al juzgado que secuestrase toda la información publicada por este periódico en el marco de la investigación de los Supercopa Files. Rubiales con cara de payaso, es más, seguramente en la miniatura, yo habré puesto una cara de payasito. Rubiales con cara de payaso se queda con que el Confidencial va a seguir sacando información. Y esto, creedme, es muy positivo, muy bueno para la libertad de prensa y muy positivo para que nos sigamos enterando de todos los tejemanejes y de todos los chanchullos que se trae Luis Rubiales, sus juntas directivas y demás en la Federación. Yo apoyo, en este caso, desde el principio, tanto aquí al Confidencial como lo que os estoy contando de los audios del Valencia a Superdeporte, a que sigan, ánimo, apoyo y a que sigan sacando cosas para que se demuestre en el mundo en el que vivimos, para que se demuestre que en este caso la Federación, con el nombre de Luis Rubiales, está haciendo hechos que de verdad no son buenos. Y ya os digo, el capítulo anterior fue un punto de inflexión y a partir de aquí todo va a ir a peor para Luis Rubiales y a mejor para nosotros porque nos vamos a seguir enterando de cosas y ha entrado el gobierno. Ya os digo, no perderse, este capítulo va a ser muy cortito, no perderse los próximos capítulos porque tiene tela, ¿eh? Tiene, tiene telita lo que se le viene encima a Rubiales que yo no sé si o sin saber por qué no ha dimitido todavía. La verdad es algo que no me explico. En fin, gente, le damos like, nos suscribimos, activamos la campanita, lo que queráis en los comentarios y nos vemos en el próximo capítulo. Adiós.